El me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego con el de su vanidad El me mintió Con el corazón destrozado Y el rostro mojado Soy tan desnuchada Quisiera morirme de él Mentiras, todo era mentira Palabras al viento Tan solo un capricho que el niño tenía Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió No me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego con el de su vanidad Él me mintió De todo el amor que curaba Jamás, jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más que lo amaba Mentiras, todo era mentira Los besos, las rosas Las falsas caricias que me estremecía Señor, Señor, tú que estás en los cielos Tú que eres tan bueno Que no quede huella en mi piel Jesús te doy Mentiras, todo era mentira Mentiras, todo era mentira Palabras al viento Tan solo un capricho que el niño tenía De todo el amor que curaba Jamás hubo nada Yo fui siempre en él Yo trabajé Lo amaba